Los influencers es un medio para alcanzar un determinado objetivo. Por eso, dentro del marketing mix, que nosotros cualquier acción que vayamos a hacer, podemos utilizarlos como base, como dentro del plan de acciones, como una de las acciones que nosotros podemos hacer. Las marcas históricamente han basado su relación con el usuario a través de la interrupción. Yo veo una película y me ponen un spot, estoy escuchando la radio y me ponen una cuña. Y lo que tienen que pasar es del paradigma de la interrupción al periodismo del interés, es decir, que la gente le interese lo que yo le digo. Como las marcas todavía no dicen cosas muy interesantes, tengo que ir a la gente que sí que es interesante para nuestro target. Y en ese sentido podemos buscar a influenciadores que son interesantes para el target que compartimos para que digan nuestros mensajes de marca. Pero es fundamental que esos influenciadores tengan relevancia, sean gente que no puedan generar ningún tipo de crisis reputacional y que le expliquen mi discurso a su manera. Porque si pretendo que lo expliquen a la mía, van a ser aburridos y a la gente no les va a gustar. Lo que me hace ha gustado de lo que he visto en las charlas de IZEM, que me gusta mucho lo que suelen hacer, ha sido una charla sobre influencers y cómo relacionarse con ellos, porque creo que como todo lo que está de moda, vamos un poco como locos sin saber lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, tener la sangre fría para pensar, planificar, y dejar las cosas con cabeza. IZEM Digital First!